Haciendo uso de mi comentario el día de hoy que bien es preparado para ustedes porque he visto como un sinnúmero de actitudes de parte de los funcionarios del actual gobierno que las veo como en un cierto símil con las actitudes realizadas por el pasado gobierno del partido de la liberación dominicana que tan malo pero en república dominicana tan egocéntrico fue y por eso se vieron excluidos de poder ganar otra vez la presidencia del país y ha sido un listado de metidas de pata que han realizado los funcionarios en esta última época sobre todo y a excepción de los casos ya más de 20 de corrupción que también se le pueden contabilizar a este gobierno para que recordemos los más recientes fueron incluso una promulgación a través de las redes sociales de una institución del gobierno como fue INAPA de un video de un partido político que debemos decir eso está penado por la ley electoral que una organización del estado utilice sus recursos para promocionar a organizaciones políticas y ese fue el caso de INAPA recientemente quien publicó un video a través de sus redes sociales sobre una actividad del partido revolucionario moderno y hasta el momento eso se quedó en el aire también el huevo del ministro de la juventud con su exclusión de los premios nacionales de la juventud de la atleta marilady paulino una gran atleta de república dominicana ganadora de premios internacionales y la dejó fuera de ese premio un tema que ya aquí hemos tratado en sendas ocasiones además de eso vamos a recordar los recules o echadas para atrás que realizaron en los procesos que ya habían anunciado los miembros o representantes del gobierno cuando ellos recule echada para atrás porque por ejemplo aquí el año pasado el gobierno inició anunciando que iba a aplicar en república dominicana una reforma fiscal y esa reforma fiscal la echaron para atrás porque no tenía aval ni apoyo del público de la república dominicana que está pasando por diversas crisis inclusive estábamos en el periodo de salir de la crisis que había dejado la pandemia en el país además de eso después de esa echada para atrás de la reforma fiscal también vino otra echada para atrás pero con el tema de las solicitudes de las tarjetas de vacunación que en primer lugar dijeron que eran obligatorias para la población dominicana tener al menos dos dosis obligatorias sin embargo a ver al ver la cantidad de personas que ni siquiera tenía la primera dosis se vieron en la necesidad imperiosa de postergar por lo menos un mes esa decisión para que las personas al menos pudiesen administrarse una de las dosis y así tener la tarjeta de vacunación entra este nuevo año muy fructífero vuelve otra vez la decisión vamos a decirlo así casi incoherente de las autoridades de nueva vez solicitar la tarjeta de vacunación obligatoria pero ahora con tres dosis que sean obligatorias se vieron en tal magnitud de que la gente les echó en cara esa situación incómoda porque personas que todavía ni siquiera a esta altura tienen la primera vacuna o tan sólo tienen la primera vacuna como es capaz en tan corto periodo de tiempo de aplicarse tres vacunas para presentárselas a las autoridades otra vez se echó para atrás el gobierno en esa decisión y la última decisión desde el gobierno que ha sido una total metida de pata ha sido ese fideicomiso no tan sólo el de punta catalina el de pedernales y otros tantos inclusive uno que involucra a las autoridades del tránsito y transporte terrestre que fueron aplicadas de forma me da la ganaria por venir del poder ejecutivo los legisladores de esa organización política del partido revolucionario moderno ni siquiera la leyeron señores ni siquiera lo leyeron porque ahí yo iba con la semana pasada de que no leen y es verdad que la gente sigue sin leer y aprobaron ese proyecto de fideicomiso de punta catalina y de pedernales sin leerlo y tuvo el gobierno después de que salieron a la luz tantos escollos tantas cosas es cabrosa vamos a decirlo así que echar nuevamente para atrás y el más reciente caso de metida de pata de los funcionarios de la república dominicana y espero que no se me haya quedado ningún otro ustedes los cachividentes me lo van a recordar